Ok, ahora dice Always check the last letter sound Ya vamos a fijarnos, ya los hemos subrayado Touch your throat Toca tu garganta ¿Para qué nos vamos a tocar la garganta? Para ver en qué sonido termina Si es que nuestra garganta no vibra Se va a pronunciar el sonido de la ed Como si fuera te Si no vibra If it vibrates, si es que vibra Se pronuncia como te Es que vibra Y si es que termina en el sonido de la te O sonido de la te Entonces digo Et ¿Cómo pronunciar la te? Es la te sin la e T Practiquen con una hoja adelante Que no se moje la hoja No salpiquen Y les va a salir el sonido La letra de Como diciendo da pero sin la a Y luego esta de acá es Entonces Fix No termina En un sonido que vibre Entonces decimos fixed Look El sonido de la K Decimos looked Help Tampoco vibra la P Entonces decimos helped Laugh Laugh es reír Escuchen termina en sonido de la F Laugh Entonces la pronunciación será laughed Laugh Siempre esta ed Va a sonar como E Fixed Looked Helped Loved The letter D Cuando Decimos con la letra D Cuando el último sonido Vibra Este no vibra Este sí Col La letra L Si nos tocamos la garganta Va a vibrar Col La letra L Igual aquí Trouble Offer La letra R Sí vibra Love El sonido de la V También vibra Entonces esto decimos Cold Travelled Offered Loved Ya está en pasado Para este caso es más fácil It Want Wanted Need Needed Paint Painted Decided Decided It No necesitamos tocarnos la garganta Para esto Solo saber que termina en cualquiera de estos dos sonidos Ok Now we continue with the grammar structures Do